Segunda ronda contra el hermano, don Johnny Araya, ¿qué consejo le daría a Luis Guillermo Solís en estas semanas? Bueno, no, don Guillermo no necesita consejos, ha manejado las cosas magistralmente. Su empatía, su don de gente, su manera de comunicarse, lo simpático que es, como usa el humor, lo hace muy cercano por razón de nosotros, los costarricenses. Don Abel, algún consejo ya propiamente, si fuera presidente, además de lo de la prensa, además de lo de la prensa, ¿qué otro consejo en el manejo político? Es que no hace falta decirle que es la honestidad, porque es un hombre íntegro, lo ha demostrado un montón de posiciones, que sería lo que yo le aconsejaría a cualquiera. Ojo, porque la corruptela no se está matando, porque es rica. Y es necesario un presidente muy honesto, no necesita un mismo que le diga eso, lo sabe, y lo ha vivido, es un hombre honesto, ciento por ciento. Don Abel, ¿por qué se inclina usted por don Guillermo? ¿Más por la necesidad del cambio de Costa Rica o por el candidato? No, por la persona que es él, por sus ideas, por su manera de ser, por el ejemplo que ha dado en esta vida, su hombre íntegro, su hombre cabal, su hombre patriota que ama este país.